Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo y estamos aquí en el Ciberpump Bartender Action Valhalla. Hemos salido a echar el cigarrillo, pues ya sabéis, en el descanso y volvemos otra vez. Las cosas están bastante tranquilas afuera. Nada, dejamos la musiquita que no ha pasado tanto tiempo. ¡Gil! ¡Ah, señorita Kim! Llámame Kim, suena raro que me traten de señorita. Pareces estar de buen ánimo. ¿Recibí algo de dinero por Mega Navidad? ¿No estarías feliz también? Supongo que sí. ¿Qué te puedo servir? ¿Una cerveza? Ok. ¡Oh, mierda, me dormí! A ver, cerveza. Una Delhide, dos Bronson, un Power, dos Flanergide, cuatro Carmotrina, ahí está, cuatro Carmotrina y mezclar y ya está. Ahí tenemos una buena birrita. Toma. Gracias. Entonces, ¿cómo te ha ido? Bastante bien a decir verdad. Mi cabello dejó de caerse y mi apetito está regresando. No me había dado cuenta de la presión que me estaba causando el periódico hasta que renuncié. De la nada dejé de sentirme derrotada. Sentí como que realmente había ganado algo. Como... como que había tomado las riendas de mi vida. Es bueno oírlo. O sí, en enero empezaré mi entrenamiento de bartender. ¿Eh? ¿En serio? Sí, investigué un poco y se ve genial. BTC te da muchos beneficios así que parece ser algo bueno que hacer por mientras. No sé si es lo que quiero hacer por el resto de mi vida, pero es bueno para comenzar. Me dará tiempo extra para pensar en qué hacer a continuación. Un pequeño consejo. No uses los planes del hogar de BTC a menos que de verdad lo necesites. Tienes que firmar un contrato por al menos 5 años de servicio con descuento del sueldo y propinas. Iba a usarlo, pero me arrepentí un poco en el último minuto. ¿Cómo te arrepentiste? Un poco. Bueno, usé la oportunidad cuando el BTC me encontró un departamento. Y en lugar de firmar el contrato con el BTC, pedí uno normal. Aún no sé cómo logré salirme con la mía. Creí que esos departamentos los habían construido ellos o algo así. Lo son en Inglaterra. Tienen su propia empresa inmobiliaria. Y complejos de departamentos donde pueden hacerle descuentos a sus empleados. Pero en esta ciudad, Rail Tinua es dueña del monopolio inmobiliario. Así que el BTC no puede llegar y ofrecer esas cosas. Oh, Rail Tinua es un poco rara en cuanto a empresa se trata. Su nombre se ha convertido en sinónimo de calidad. Una marca creada en torno a ciertas expectativas. Pero la realidad es que Rail Tinua no ha hecho casi nada en los últimos 10 años. ¿En serio? O sea, cuando empezaron lograron vender y construir un terreno que la gente había abandonado. Se convirtieron en un gran nombre en cuanto a inmobiliarias. Pero en realidad la compañía ha hecho menos de lo que crees en esta década. La mayor parte del tiempo ganan dinero de sus propiedades establecidas o dejando que otros trabajen con ellos. Creo que en más o menos los últimos 10 años han empezado 3 o 4 proyectos nuevos. Y todos son extensiones de los que ya tienen establecidos. Parece saber harto del tema. Nah, solo he leído de más con el paso del tiempo. En especial después de oír al dueño de mi departamento reclamando por ello. En realidad creo que es parte del rumbo de las empresas inmobiliarias. Pero es cierto que cuando oyes mucho un nombre esperas algo, no sé, diferente. Pero basta de divagar, debes estar sedienta. ¿Te puedo ofrecer algo más? Probemos un sugarrus. Ok. ¿Cómo hace la jefa para tener el pelo así? Vale, por nombre, un sugarrus. Que son dos Adelhaith. Un power. Con karmotrina. Y mezclar todo. Y ya está. Muy sencillito. Servir. Aquí tienes. Yay. A decir verdad, Jill, vine hoy para agradecerte. A mí. Sí, cuando llegué acá la otra vez estaba de verdad en un mal momento. Estaba conmocionada, estaba agotada. Era un completo desastre. Incluso dije algunas cosas terribles, pero me tuviste paciencia. Sin mencionar que me ayudaste a calmarme y tu jefa me salvó. Y, no sé, siento que debía decirte todo esto antes de que acabase el año. Lo aprecio mucho. Gracias. ¿Y cómo te ha ido la última vez? Estabas un poco mal. Bastante mejor, gracias. Qué bueno oír eso. Fue raro verte así. Siempre creí que estabas actuando como la bartender cool. ¿Eso parecía? ¿No es así? No. ¿Estás segura? Lo que viste como actuación de la bartender cool es lo que otros describen como ser fría. O sea, técnicamente cool y frío son lo mismo, pero... Nah, no he tratado de actuar así. Lamento desilusionarte. Soy un desastre para el teatro, así que nunca actuaría. Ah. ¿Decepcionada? Sorprendida a decir verdad. Que a mí me hizo creer que estabas actuando. Y más importante, ¿cómo puedo usar eso para cuando me asignen un bar? Digo, investigar más. Buena suerte con eso. Oye, probemos ahora algo burbujeante. Muy bien. Carajo, no puedo simplemente preguntar cuál era el pedido. Me vería muy poco profesional. A ver, por sabor, burbujeante... Un cobalt velve de estos. Dos por aquí, tres por allá. Cinco de karmotrina. ¿Qué pedo se va a llevar? En las rocas... No. En las rocas y mezclar. Ahí lo tenemos. Un cobalt velve perfectito. Toma. Gracias. Oye, Jill. Necesitaré un poco de hielo. Ah, jefa. ¿Jefa? Oh, te conozco. Gracias, gracias. Oye, me alegra que no te haya pasado nada. Estoy más que bien. Estoy sana y salva. Estoy aquí. Evité el mayor error de mi vida gracias a su oportuna intervención. No sé qué me pasó. Pero sentí como que... Como que todo estaba gritando. No podía detener los gritos. Así que estaba como... Como... Gracias. Ni lo mencionas. Solo hice lo que quería que era correcto. Jill, hielo, por favor. Claro. ¿Estás bien? ¿Buscaste ayuda? Conozco unas cuantas personas que podrían ayudarte. No se preocupe. Estoy perfectamente bien. He ido al terapeuta unas cuantas veces. Pero dice que estoy sana. Es solo que algo me sucedió. Pero intervino y... Yo... No sé qué decir. Ya dijiste gracias. Ver que estás bien es más que suficiente para mí. Ahora llorando dice. Debí venir antes a dar las gracias. Al menos le debo eso. No te preocupes. Solo sal y sé feliz. Tienes una segunda oportunidad. Así que úsala lo mejor que puedas. Lo haré. Me voy. Feliz año nuevo, Jill. Y gracias de nuevo. Por favor, vuelve otra vez. Así que... Hace poco leí una noticia sobre una mujer que salvó a una suicida. La atrapó en medio de la caída. ¿Sabes algo sobre eso, jefa? Tal vez sí. Tal vez no. Quien quiera que sea, posiblemente lo hizo porque era lo más correcto. Sintiéndonos solitarios. Esa voz. Oye, jo. ¿Tanto tiempo sin verte? De verdad, mucho tiempo sin verte. En serio. Se siente como si hubiera pasado un año desde la última vez. Había planeado visitarte la semana pasada. Pero las cosas estuvieron bastante complicadas en esos días. Así que bajé mi perfil hasta la tensión desapareciese un poco. Tierra, jo. Te estoy hablando. Si la ignoro, se irá. Se ha movido así como... No soy incomprensible sentimiento de terror. Sabes que no puedes llegar e ignorarme, ¿cierto? Julaine Stingray. Te estoy hablando. Tranquila. No caigas en sus provocaciones. Aunque, ¿cómo sabe mi nombre completo? Creía que tu nombre completo es Julaine Nathale Stingray. O eliminaste legalmente el de Nathalie. Eso no importa. ¿Me estás leyendo la mente? Sí, o sea, lo que piensas prácticamente está escrito en medio de la pantalla. A decir verdad es difícil no verlo. Vale, suficiente. Me estoy volviendo loca. Esa es una forma muy egocéntrica de ver el mundo. Asumes que estás loca porque no puedes aceptar que este mundo puede ser más raro de lo que crees. Este mundo es increíble. Gracias a las cosas que simplemente no puedes explicar. Y el que solo tú experimentes algo no significa que sea mentira o que estés loca. Es que lo ve como un holograma o algo así. O sea, dale un vistazo a la ASMR. No estoy bastante segura de que eso es lo que una persona loca diría en esta situación. ¿Me respondiste? Mierda. Está bien, quiero... No te serviré nada. ¿Qué? ¿Por qué? La última vez que viniste tuve que limpiar del suelo los tragos que te serví. No seas así. Y el pago por esos tragos salió de mi bolsillo. No sé cómo lo hiciste, pero eso arruinó todos los planes monetarios que tenía para el resto de la semana. Iba a comprar curry con el dinero que tuve que gastar en esos tragos. Tareas de perro cumplidas. Sé que tenemos días lentos, pero por Dios. Estás bien, te ves enojada. Estoy bien, buen trabajo. Volví. Ah, jefa, ¿qué pasó? Se interrumpió la reunión. Al menos bebí... Las botellas. Estás bien, te ves afligida. Estoy bien. Entonces, ¿de verdad no te puedo ver? O sea, estás justo al frente de ellos. Y estás usando vaqueros debajo de una falda. ¿Por qué? ¿Sólo por qué? Para molestar a la gente, por supuesto. Esa es una nueva moda. ¿Qué se cree que está haciendo? Todos sienten que no es correcto. Todos creen que deben llamarte la atención. Pero no se atreven a hacerlo. Porque no está tan mal. Después de todo existen cosas como las polainas. Es inquietantemente correcto. No del todo incorrecto. Y no pueden dejar de mirar. Aunque no es como que alguien además de mí pueda ver. Podrían ver, si es que quisieran. Jill, estás haciendo muchas muecas. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Solo recordando cosas. Vaya extraño no estar loca. Jefa, hoy me iré temprano. Y tú te quedas ahí. ¿Quién se queda dónde? Lo ha dicho al revés. Lo que aparece entre paréntesis y supuestamente lo dice en su cabeza. Entonces, ha dicho en alto lo de tú te quedas ahí y lo de jefa me voy se lo ha dicho al holograma en su cabeza. Mierda, acabo de... Debe ser la primera persona que conozco que confunde su voz interna con la serna. Yo, este... Quería haber visto uno de los perros cerca del mostrador. Lo siento. Ah, de acuerdo. ¿Me puedo ir antes? Claro, gracias por hacerte cargo del fuerte. ¿Qué hay de mí? Tú aún no te vas. Te agradeceré cuando lo hagas. Eso no es a lo que... Como sea. Bueno, pues hemos terminado un día más. Y vemos a este personaje, Ana, que es un personaje que solamente ve Jill, por lo que sea. Oye, está siendo mucho más larga la historia de lo que me esperaba. Vamos por el capítulo que es este, el 40 al 41. Y ahora me empieza a picar más la curiosidad a ver por qué está viendo esa persona. Así que nada más. El vídeo de hoy lo dejamos por aquí. Yo espero que os haya gustado mucho. Si es así, darle un gran like, una gran manita arriba que se agradece un montón. Dejarme lo que queréis en los comentarios. Suscribirse y campanita si os sois recién llegados. Y nada más. Que si os gustó el vídeo, nos vemos en el siguiente. Chao.